Jorge Burruchaga, estoy tan contento que este burro toque, toque, verde o rojo, dale. No, rojo. Rojo, pregunta fácil, preparamos muy fácil la pregunta, burro, la pregunta. Fácil la aduana. El gol más importante del fútbol argentino. Seguramente fue en el Mundial 86, el último Mundial que ganamos. Vos decís qué fue, gol a los ingleses de Diego o último gol que definió el 3-2 contra Alemania de Burru. A ver, los dos fueron dos grandes golazos, pero humildemente digo que este que me tocó ayer y es el gol que dije siempre, hicimos todo, nos daba un campeonato del mundo y sobre todo en México, fuera del país y con todo lo que... Sorprendiste, fue ese, el tuyo. El número fue mío. Sí. Es importante, obvio, nos damos Mundial. Adelante, bien, 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 sorprendió. Señores.